¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que siempre me parto las piernas aquí Ahora salió bien ¡Vale, vale, vale! Estamos bien ahora ¡No, no, no! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Bien! ¡Aparta de mi camino, ma! ¡Caraculo! ¡Uy, no! ¡Otra vez! ¡Hanlock! Podrás pasarte el nivel de carrera de sickweights de estos ¡Vale! ¡Vámonos! He frenado, pero no he conseguido la manzana ¡Vale! Bueno, tírate así Yo que sé A algún sitio llegaremos ¡Dios! Esto va a salir muy mal ¡Uf! ¡Una manzana! ¡Uy! Solo he conseguido una La otra me la he dejado ¡Daffa! Esto parece que estoy preparado para que no tenga piernas ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Por un puchis! Oye, no está mal, ¿eh? No tengo cuenta Así que no puedo ponerle estrellitas Pero le pondría Sin duda Me ha gustado Veamos Anime Girlfriend Pues como que no Torneo de lucha ¿Por qué grita así ese señor? ¡Ay, Dios! El destructor Pues el destructor me ha matado Vale, veamos ¡El asasino! Muerto ¡No! ¡Que me caigo! Me voy a romper Porque me lo conozco ¡Ah, este señor Es que se rompe enseguida! ¡Aparte! ¡No! ¡Hoy a! Avanzaremos Heldon Avanzaremos ¿Tú qué crees? ¡No! ¡Otra vez! ¿Por qué siempre me caigo? Vamos a ver ¡Joder con los gritos! ¡Ya está bien! ¡Dale! ¡No! ¡Pero señor! ¡Aparte sí! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Estoy sufriendo señor! Vea, no puedo Lo siento Lo he intentado Pero no puedo Eh... Stickman World Level 2 Hicimos uno hace poco Que creo que era de este mismo Que no nos lo conseguimos pasar ¿What? ¿What? No nos lo conseguimos pasar Por un señor caraculo ¿Estarás contento? ¡Toma! Joder, te has quedado a gusto No, me va a lanzar hielo Tío ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dios! ¡Que me explotan los oídos! Este señor se ha desintegrado Porque había un wizard ¡Eh! Ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¡No! Mira, te vas por saco Estaba al lado, eh Estaba al lado Eh... Bottle flip Bottle run Me gustan Los bottle run me gustan Joder, tío Que susto Como me ha dado la mina al final Me ha dado buen susto Bueno, con la cabeza creo que no, eh Espérate Niño, aguanta Oye, el niño no se separa ¿What? Tío Es que este señor se rompe en trozos Ya está bien Aguanta, niño Vale Estamos bien Glass break, ¿en serio? ¡Dios! ¡Mi hijo! Bueno, nunca le quise demasiado Acabo, rejo No te rompas Vale Se me ha clavado un... Bueno, no pasa nada ¿Será el final? Ah, sí Pensaba A lo mejor me hacen caerme otra vez o algo ¡Nope! Eh... Fight of Super Punch ¿Cómo que Fight of Super Punch? ¿Qué estoy haciendo? ¡Abajo! ¡Tira para allá! Ahí está ¡Sí! ¡El luchador me la saca! ¡Para izquierda! ¡Sí! ¡Echa! ¡Sí! ¡Qué mola! Se recurren unas cosas ¡Ay! Pero que la gente sigue viniendo sin piernas Es un poco raro Click to win Y ya está Es solo un ejemplo Oye, pero no está mal Sword through blue ¿Cómo que blue? ¡Ah! Toma Toma ¡Sí! Bueno Ese se lo he clavado sin creer ¡Weah! 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 ¡Uh! ¡Esto va claro, ¿no? ¡No! ¡No! Estoy muerto, tío A ver ¡El niño! ¡Dame por saco! ¡Tú! No era tú Ah, tío A quien quería pegarle Pero me sirve ¡Ostras! Tengo que darle un headshot A ese ¡Uy! A ese le he pegado sin querer ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Weah! ¡Weah! ¡Oh! ¡Madre! Soy como un ninja de las espadas Es una cosa Vale Eh... Un table race llamó Ya... Creo que si ya lo jugamos Creo Pero claro Como todos se llamen igual Matrix Matrix siempre mola Estos de Matrix son divertidos Si no te matan a la primera Claro ¡Ostras! No, espérate Estoy muerto ¡Uf! No me puedo mover Eso es que me he muerto ¡No me puedo mover! ¡Es que salen demasiadas, tío! ¡No! ¡Ah! Quiero poner justo esto Para protegerme ¡Weah! 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 ¡Estoy vivo! Ya no ¡Ah! Bastante difícil Joder Sí, es difícil Es imposible Madre mía, tío Parezco Un muñeco vudú Bueno, ya está Por favor, ya está No funciona, ¿vale? No soy capaz Ya no pasa nada Ciudad en 3D Porque es que probamos varios en 3D Ah, no Wait for the screen load Vale, ahora, ¿no? Esto mola Pero molaría poder moverte en 3D también Aunque eso ya sería demasiado seguramente Pero la verdad es que hay conceptos Así que están muy chulos, ¿eh? Pogo ink En serio Hay conceptos como este Que molan mucho Pero si hubiera alguna opción Dentro del propio juego Para hacerlo Que se pueda mover En 3D Sería bastante guay, tío Vale, veamos No Uh Vale Vale Vamos Ah, fácil ¡Este fácil! Helldog Para Helldog Todo es fácil The bowling Es una demo Oh, vale Por un chín ¿En serio? La estafa, hermano Espérate Eh 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 Te ha costado un montón tirarlos Eh Ah, mira, sí Pensaba ¿Cómo lo cuelo ahí? Vale Perfecto A ver, no está mal Pero es muy igual Que lo de lanzar bolas y más No sé Formijas Yo soy un minja Ah, yo este señor no está Vale ¿Y qué tengo que hacer? Está difícil, ¿eh? La verdad es que no No sé muy bien Cómo me lo he pasado The fuck ¿Qué ha sido eso? Tío, me lo he pasado a la primera Vale Vamos a hacer uno de estos Si no muero ya Ostras Está bastante empinado No Me he pasado Bastante, bastante Uh Han tenido mala leche Al hacer este Ah Me he pasado Me he pasado, ¿verdad? Sí Me he pasado por nada, ¿eh? Me he pasado por muy poquito Ostras Este está difícil Vale, bien, 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 bien En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Eh, yo se le favorito es como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo